Música Hola, que tal, como están? Bienvenidos a mi canal una vez más Oigan, el día de hoy vamos a hacer un delicioso pan, un pan un pan de nuez en este molde si, cubierto de nuez caramelizada va a estar delicioso, riquísimo muy fácil y en serio es adictivo, está muy sabroso, así es que vamos a hacerlo les voy a enseñar los ingredientes el paso a paso, pero antes de comenzar, los invito a que se suscriban a mi canal y que le den like al video, algún comentario por ahí, así es que con mucho gusto se los hago y vámonos a hacerlo bien, vamos a comenzar cortando la nuez en trozos pequeños y medianos ya que esta es la que va a ir abajo en el molde que a la hora de voltearlo por eso se llama volteado de nuez va a quedar en la parte superior de nuestro pan bien, en el molde donde vamos a hacer nuestro pan en la parte de abajo es muy recomendable que la engracemos con aceite ¿por qué? porque a la hora de hacer nuestro caramelo a la hora de desmoldar este se va a desprender más fácil que si fuera mantequilla únicamente aceite en la parte de abajo toda la demás parte del molde con mantequilla y lo vamos a enharinar ok la parte de abajo con aceite y las paredes con mantequilla bien, como pueden ver ya engracé el molde en la parte de abajo con aceite y las paredes con mantequilla ahora vamos a agregar la harina el primer paso que vamos a hacer después de haber engrasado nuestro molde una cucharita de vinagre sobre una taza de leche esto para hacer el suerito un suero vamos a mezclar aquí que se incorporen bien los dos y este suero lo vamos a reservar ok es vinagre blanco lo vamos a reposar no menos de 15 minutos en un sartén vamos a hacer nuestro caramelo la nuez que vamos a agregar aquí en esta sartén la mantequilla con una espátula o cuchara de madera es lo más recomendable tenemos la mantequilla vamos a agregar azúcar morena la miel y vamos a agregar también la nuez y vamos a hacer una mezcla a que hierva que se derrita la mantequilla y esto va a quedar riquísimo ya empieza a oler muy rico recuerden que es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente vamos viendo como ya se están incorporando la miel el azúcar morena la nuez la mantequilla como se está incorporando todo ya se está haciendo el caramelo y huele delicioso que bárbaro así de comértelo a cucharitas esto ya está agarrando cuerpo ¿verdad que sí? y cuando me lo coma yo también bien esto ya está listo ¿cómo te das cuenta? porque le mueves y se ve el fondo dentro del sartén la consistencia que tiene espesa nos dice mucho también y huele riquísimo vean ahora sí vamos al molde ahora esta mezcla la vamos a llevar aquí al molde y la vamos a que se a correr que queremos que esté cubierta toda la parte de abajo que esta parte de abajo es lo que nos va a quedar arriba a la hora de voltear nuestro pan ya tenemos aquí nuestro caramelo en el molde lo vamos a reservar y ahora vamos a hacer nuestro pan ¿qué tal? vamos bien ¿verdad? hasta ahorita muy sencillo y rápido así es que vamos por lo demás aquí en un bol voy a cernir la harina aquí mismo le vamos a agregar el bicarbonato el polvo para hornear y la sal y lo vamos a cernir ya una vez cernidos todos nuestros polvos los vamos a mezclar aquí con un globo que se incorporen bien todos los polvos ya que mezclamos nuestros polvos ahora vamos con la mantequilla y el azúcar primero vamos a cremar toda la mantequilla si no me gusta desperdiciar así es que recogemos todo lo que nos quedó aquí ok y ahora con la batidora nos vamos a cremar la mantequilla lo pueden aplastar primero con la misma batidora y ahora si a cremar por 3 o 4 minutos ven la importancia que la mantequilla esté a temperatura ambiente nos facilita mucho el trabajo vean muy bien ya cremada la mantequilla vamos a agregar el azúcar movemos un poco con con la misma batidora la movemos así y ahora si seguimos cremando es importante que de vez en cuando muevan con la espátula para que despeguen lo que está en la pared lo que se salpica a veces se nos queda sentada el azúcar o la mantequilla y con la espátula levantamos todo y le volvemos a dar otra pasada con la batidora ok bien ya tenemos lista la mantequilla bien cremada con el azúcar que sigue vamos a agregar los 4 huevos pero lo vamos a agregar de uno en uno si lo agregamos y metemos la batidora el huevo 2 huevo huevo 3 aquí es tiempo de meter la espátula para recoger todo lo en la pared ok y abajo le damos una vuelta y el huevo 4 pueden ver como ya se está esponjando esta mezcla ese es el objetivo por eso iré comprando un huevo y un huevo porque me preguntan que por qué no pongo todos los huevos al mismo tiempo uno porque la mezcla se incorpora mejor se empieza a levantar y una por seguridad porque si de repente sale un huevo que venga echado a perder nos echa a perder todo así es que de uno por uno o se te puede ir una cascarita del huevo entonces por eso es razonable bien ahora es tiempo de incorporar la vainilla y vamos a seguir incorporándolo con la batidora por aproximadamente unos 5 minutos más ok bien como pueden ver vean la consistencia de nuestra mezcla vamos a incorporar la harina los polvos los secos verdad lo vamos a incorporar en tres partes vamos a agregar una primera y vamos a agregar la mitad del suero de leche que hicimos ahorita ok y batimos ok voy a hablar ok vamos a incorporar la segunda parte de la harina y el resto de la leche del suero continuamos batiendo ok si vean que es una masa tan suavecita nos ayudó mucho el huevo que que metimos primero nos hizo la masa suave tiene una textura muy delicada vamos a decirlo así bien vamos a incorporar ahora el resto de nuestra harina movemos primero con las mismas aspas para que no se nos el pique que les parece vean nuestra mezcla vean ya está lista ok que tal bueno ya hicimos nuestra mezcla recuerden con la espátula de silicón removemos todo lo de la pared y ahora sí vámonos a vaciarlo al mole wow si pudieran sentir esta masa es una cosa tan suavecita ligera no no está extraño manejar este tipo de masa como ya vieron tanto los polvos como los líquidos mezclados separados luego los juntamos fue algo muy sencillo que sigue hace rato hace unos 5 o 10 minutos ya prendí el horno lo precalenté a 180 grados ahora ya vamos a llevar nuestro pastel al horno lo vamos a cocer a 180 grados durante aproximadamente una hora promedio 55 65 minutos más o menos hay que checar con un palillo que no se le pegue nada y listo y después a disfrutar así es que vámonos al horno oigan un dato que se me pasó es creo yo que es importante este tipo de pan se va a esponjar y muchas veces se sale del molde entonces pongan una charola de abajo y así lo que caiga cae en la charola ¿verdad? menos menos friega para andar limpiando ya saben muy bien ya salió del horno ahora a voltearlo un dato es normal que al levantar el molde si se nos escurre algo se puede levantar está tan caliente que se vuelve a acomodar sobre el pan vean nada más que delicia aparte que huele bien rico vean esto vamos a probarla ahora si ya listo vamos a probar esta delicia de pan vean nada más suavecito suavecito esponjadito con permiso es una delicia si fuera béisbol sería un batazo de home run así se las pongo es muy muy rico ya vieron como está esponjadito muy muy rico que barbaridad oigan pues yo les quiero dar las gracias por haber visto el video espero que les guste y les quiero pedir por favor que se suscriban al canal que le den like al video que los compartan que me den algún comentario bienvenido es que de todas las razones muchas gracias que Dios los bendiga nos vemos en el próximo video con más recetas gracias